Que tocaba, ¿no? Sí. ¿Qué tal, amigos de Villamelones? Otra vez en tu sección, La Jiribilla. Esta tarde estamos con Gerardo Torrado. Gerardo, muchas gracias por cedernos estos minutos. Sabemos que ibas camino a la peluquería. Muchas gracias, Gerardo. Bueno, Borrego, vemos que últimamente te está yendo muy bien en este hobby que tienes del fútbol. Pero hoy queremos hablar de tu verdadera profesión, las maracas. Jerry, ¿desde cuándo eres maraquero? Fue a los siete años. Y me acuerdo que era, el chavito era muy malo y de ahí se empezó todo. ¿Quién te enseñó el arte de la maraca? Me acuerdo de un profesor, se apellaba Toledo, que era bastante gracioso. Me hizo ver la carrera de una forma distinta como yo la veía y eso me enriqueció mucho. Jerry, ¿te acuerdas en qué grupo empezaste? ¿Sí lo recuerdas? Sí, se llamaban Los Cóndores. Ah, Los Cóndores. Muy buenos, muy buenos. Las giras, los escenarios, ¿te alejan de la familia? Dejé de ir a fiestas de 15 años, eran buenísimas. No pude seguir, a veces salir también te lo corta. No pude ir a la boda de mi hermana, a bodas de mejores amigos tampoco he podido asistir. Son cosas que tienes que sacrificar para estar bien aquí. Ahora estás tocando con Aarón y su grupo Ilusión. ¿Qué tal? Sí, es padre, eso te viste. A lo mejor hay mucha gente que sueña con hacerlo. Yo tuve la oportunidad de hacerlo. Es disfrutarlos al máximo porque es gente que esquisita, que tiene mucha calidad. Borrego, en el último baile, mientras tocabas el güiro, te lastimaste. ¿Qué pasó por tu cabeza? Tuve la mala suerte de lastimarme, de romperme un dedo y eso ya sonó, me frenó un poco. Hace un par de años alternaste en el California Dancing Club con grupos como Cañaveral, Rayito Colombiano, Los Ángeles Azules. ¿Qué significó ese baile para ti? Es un momento que creo que no hay palabras para describirlo. Una adrenalina, una emoción que nunca he vuelto a sentir y fue inolvidable. En el último disco de Aarón y su grupo Ilusión, nos percatamos que se desafinan todavía en algunas canciones, en especial la cuatro, Mamacita Ven, Vuelve a mí. ¿Por qué? Creo que hay muchas cosas por mejorar para que siga creciendo. Muy bien amigos, pues se nos acabó el tiempo. Gracias Borrego, gracias por recibirnos. Oye, ¿te gustó la entrevista? No lo disfruté tanto como ya querido.